¿Qué es Manuel Mendoza? A ras de suelo y a partir de ahí pues empecé a presentar algunos eventos, tuve la oportunidad ya por el año de 1985 con un grupo, el grupo Fiesta y eso fortaleció más lo que pues ya veníamos de manera itinerante haciéndolo, conociendo a mucha gente y compartiendo algo que es una bendición de Dios, ¿no? Muchas experiencias desde ver nacer un concurso de castillos, el evento gastronómico, el concurso de poesía canta mi tío Rottomí y también en homenaje a la gente que me formó, a la gente que me dio consejos. Hemos conocido a muchos artistas, hablo desde el más humilde hasta el más posicionado, gente del New York Times que me decía, ¿cómo le haces para hablar tanto y no quedarte ronco? En su momento he conocido a gente de Ecuador, de Japón, de China, de Costa de Marfil. Trato de hacer una labor que es que se lleven algo de mi tierra, de mi cultura, de nuestra región y pues qué más orgullo que es lo que ha posicionado a un municipio tan austero como Santiago de Anaya, ¿no? Su cultura, su tradición. Algo gratificante que quiero agradecer es cuando se acercan los niños, me piden una foto y sobre todo me agradecen. Permiar en la niñez, en la juventud es la mejor herencia que podemos dejar. Me dedico a algo que causa mucha envidia también, mucha crítica, mucha más. Sin embargo, pues nos sobreponemos a eso. Información e imágenes que hay un bretón.